Borrachón Rubén Sánchez Señores, Rubén Sánchez ha tenido el atrevimiento de grabar borracho por el condado bebiendo, enseñando bebidas Vamos a ver eso para que ustedes vean qué tipo atrevido Por eso es que las mujeres lo dejan por borrachón e irresponsable Atención el señor Javier Cosme Javier Cosme, el gerente general de WKAQ Radio No podemos tener esos individuos así Rubén Sánchez es el representante aunque esté en la calle como es tanto como todos los otros reporteros de WKAQ Radio No puede cometer esas barbaridades Vamos a ver el video y luego les explico Buen provecho Ustedes están comiendo ahí en la guagua Hola, ¿cómo están? No, es que yo estoy pasando por aquí por el condado pero veo que le cambiaron el nombre a la Team Star pero eso debe ser la misma mierda y estoy transmitiendo en vivo Sí, hermano, chacho, el que vaya ahí Mira, le pusieron Julius ahora pero eso debe ser la... Chacho Yo no iría ahí Aquí yo no iría Así para que lo sepan Este... Déjame ver... Digo, es que yo estoy pasando por aquí ahora mismo Este... Diablo, qué tapón hay en condado Miren el tapón que hay en condado, mano En condado Esto está lleno en condado Digo, está súper... Déjame hacerle saber a la gente que yo me estoy dando una cerveza Pero anyway Yo no había bebido hoy pero me dieron una cerveza y yo en el hotel Este... Este... Pues... Esa era una transmisión en vivo Está brutal, hermano Este tapón aquí en condado está criminal Hay mucha, mucha, mucha gente Mucha, mucha, mucha gente Así que rock and roll Bye Dejame ver... Ah, mira cómo está esto aquí Mira esto Miren cómo está esto aquí Ahí está... Esto está lleno Estoy en vivo hoy Qué imbécil El tipo que usa borracha No le puedo dar un o dos cervezas a un viernes No, yo lo sé Pero siempre es un imbécil Señores, miren, miren qué ejemplo está dando un reportero de WKACU Radio Rubén Sánchez Borracho y ando Mire, don Henry Escalera Ahí tiene toda, toda, toda la prueba Se la estamos aquí poniendo en bandeja de plata Señores